Quiero escribir un verso ya no encuentro palabras que conjuguen con mi historia quizás sé que yo ya no me concentro el tiempo ha maltratado mi memoria Quiero cantar un verso y no me sale parece que las musas se marcharon y mi cerebro está dale que dale preguntándose el por qué ya se apagaron las lumbras de sus ojos insinuantes que queman mis sentidos perturbados por el desdén de su resto petulante a no tener ese placer que me han negado Quiero encontrar palabras que me inspiren a continuar caminando en mi sendero y toparme con sus ojos que me miren y embarcarles a la mar en mi velero Quiero escribir un verso y no me sale parece que las musas me dejaron y mi cerebro está dale que dale preguntándose el por qué ya se apagaron Sus ansias de empujarme con el viento como un barco solitario a la deriva y que llegue a sus oídos mi lamento y en mi pecho mantener su llama viva Quiero cantar un verso y ya no encuentro palabras que conjuguen con mi historia Quizás sea que yo ya no me concentro que el tiempo ha maltratado mi memoria